Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Después de un año y seis meses de incertidumbre, de tratar de encontrar respuesta a las mil preguntas que he hecho, y no tener ninguna, lo único que me libera un poquito es cuando veo fútbol, cuando veo goles. Hoy día empezamos un nuevo programa, con algo que me hace un poquito de ruido, ese corazón negro que se transforma en plomo. Veremos goles, eso que tanto nos gusta. Después de pasar este tiempo encerrado con la familia, con los amigos, con psicólogos, con psiquiatras, que no podían sacarme de esta incertidumbre, de estas mil preguntas que no tienen respuesta. Pero aquí estamos. A lo mejor hoy día con la cara un poquito triste, pero a medida que va avanzando el tiempo, ese corazón negro se va transformando en plomo. Y esas ideas que a uno le rondan por la cabeza, se van alejando un poquito cuando uno ve goles. Hoy día acá empezamos el mil metro cuadrado, un nuevo programa. Bueno, ojalá les guste. Vamos a ver goles y vamos a tener un entrevistado. Vamos a comerciales y volvemos. ¡Gracias! 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 Hola gente, ya estamos de vuelta. Vamos a tener una conversación con Jorge Aravena. Pero esto de la televisión es bastante raro. Me va a pasar este papelito. Y me dicen que por favor le mande unos saludos a nuestros auspiciadores. CRM Producciones. Empresa con más de 40 años de experiencia en la organización y producción de eventos y manejos de artistas. ¿Qué les parece? Voy a hablar con ellos a ver si me manejan a mí. Pues a mí no me maneja nadie de momento. Integrity. El servicio de automotriz integral. Repuestos, neumáticos, accesorios. Despacho a todo Chile. Contáctenos al más 569-8469-2067 o en www.integreteauto.cl Y por último, Ecology. Soluciones inteligentes para el manejo de residuos y reciclajes. Compactadores de basura de última generación para cualquier lugar y capacidad. ¿Qué les parece? Hay que leer estas cuestiones. ¿Y qué le vamos a hacer? Porque los programas tienen que tener algunos auspiciadores. Y se agradece de verdad a toda esta gente. Poquito a poquito, a lo mejor después nos va a pasar lo mismo de siempre como las telenovelas. Vamos a tener 40 auspicios, va a tener un programa chiquitito. No lo sé. Jorge Aravena, amigo mío. ¿Cómo estamos? Muy bien, Carlos. Muy bien, un poquito de frío. Sí, está... Sí, porque hasta has hecho mucho frío. Creo que esta semana va a ser muchísimo frío. Estaban, claro, el pronóstico es que las mañanas van a estar bastante fresquitas. Andes con calzoncillos largos, ¿no? No. ¿No? No, porque no te caben. Mira, párate un poquito. Yo podría andar, pero tú te crees, Lolo, porque los pantalones, los costitos aquí, yo mira los míos. Se te entero. Está todo, vuelve todo, todo retro. Sí, no, no, no. A ti no te cae el calzoncillo largo, a mí sí. No, no, no. Prefiero así. Ah, sí, pero ¿y esa ponera que tenés que...? Ah, ya sé. Ya sé, esa es la ponera del gol imposible. Ah, exactamente. Es la camiseta del 24 de marzo de 1985 en aquel partido con Uruguay. Rodolfo Rodríguez medía con un metro de 98, creo. Enorme, enorme. Era muy alto. Bueno, de hecho, yo fui compañero del después. Cuando fui a jugar a Brasil, a la portuguesa paulista, ya estaba Rodolfo ahí. Ya, pero antes de la portuguesa pasaste por mucha... No, anduve... ¿Tú partiste en Católica? Yo profesionalmente arranqué en la Universidad Católica. No, profesionalmente. Jugando, bueno... ¿Pero empezaste cuando los nueve años? Yo empecé, no, empecé chiquito, fui a probarme yo a la Universidad de Chile, allá en Recoleta Bajo, en el estadio que vivió el estado municipal de Recoleta, que pertenecía a la U. ¿Hoy día juega de Porta Recoleta yo? Sí, de hecho, ayer estuve viendo el partido yo ahí. Ahí también velaron al gran Leónel Sánchez. Sí, pues, cómo no. De hecho, ese estadio se llama así ahora. Estadio Municipal Leónel Sánchez. Estuve un tiempito ahí probándome hasta que un día me llaman los entrenadores y me dicen que ya no regrese más porque no sirvo para jugar al fútbol. Ah, inteligente los entrenadores. De ahí ya estuve un año en Colo-Colo, posteriormente. Te cuento, estuve un año en Colo-Colo, chico, segundo infantil. 13, 14 años. Sí, y alguna vez parece que te lo comenté, ha sido la, digamos, la máxima humillación de mi carrera como jugador, el haber estado ahí en Colo-Colo. ¿Te trataron muy mal? No, es que tuve que ser un año entero simplemente de Raúl Olmeño. No, 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 en serio. Entonces, no, 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 es triste, pero así es la realidad. Yo cuando vuelvo, yo cuando vuelvo me dicen que Raúl Olmeño era el susor de chamaco. No, de verdad, hablando bien en serio, era buenísimo. ¿Sí? No, 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 Raúl era una cuestión increíble. Manejaba bien el equipo, le pegaba bien a la pelota, hacía gol, era el capitán del equipo, le iba a cortar el pasto al leccionador a la casa. Es decir, la hacía toda. La hacía toda. ¿Y de ahí qué pasó? Y de repente a esos, qué sé yo, 16, 17 años, que yo ya estaba en la UC, sufrió un accidente, Raúl, estuvo 3 o 4 días inconsciente en la clínica. ¿Verdad? Y cuando volvió en sí, lo primero que hizo fue pegarle un planchazo al médico. Y ahí quedó Raúl Olmeño. Y ahí quedó Raúl Olmeño. ¿Y ahí fuiste a Católica o volviste al equipo de barrio? De ahí me fui a Lanchile, a jugar en el equipo de Lanchile, de la línea nacional de Chile. En Cerrillo, ¿no? En Cerrillo. Que hubo 3 o 4 años que al campeonato de fútbol formativo estuvo invitado Laboratorio de Chile, Banco Estado de Chile. ¿Tuvo Vata también argumenta? No, Banco Estado, posterior creo que estuvo, no me recuerdo yo. Banco Estado, Instituto Nacional en Lanchile. Y yo fui ahí, estaban armando el equipo y ya empezó los campeonatos. Nos tocó un partido en julio, lloviendo torrencial, lo pararon, no se jugó, lo pasaron para noviembre. Nos tocó ir a jugar contra la Universidad Católica allá al estadio, que en esos años era de la Corfo. Pasado por Harry. No, 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 por Las Condes. Por Las Condes arriba, más arriba de la Clínica, un poco más allá de la Clínica. Sí, con esos estadios. Hoy día el estadio municipal de Las Condes. Y fuimos ahí a jugar nosotros y llegamos 12 jugadores. Y la Católica tenía un equipo, iban en los punteros y todo. Y llegamos 12 porque el suplente que iba era el arquero, un arquero suplente. Y fue porque era el arquero de una división más abajo y era el hermano del arquero titular del equipo. En el fondo teníamos 11. Y el primer tiempo nos dieron un baile pero terrorífico, de novela. Ya para el segundo tiempo íbamos perdiendo 0-2. Para el segundo tiempo mejoramos bastante y el baile que nos estaban dando se revirtió. Y empezamos a jugar bien, bien, muy bien. Empezamos en una jugada a mago que iba a ir hacia la derecha, en el centro del área, frente al área grande. Salgo para izquierda, remato, cruzado, 2-1. Ah, bien, perfecto. Pero ya le daba ahí fuerte a la pelota. No, siempre, toda la vida le pegué fuerte, toda la vida. Y ya sobre el minuto 89 me da el balón en nuestro centro delantero, un chiquillo bravo de apellido. Pica entre los centrales, le meto el balón 2-2. Hace el gole. Los de la Católica recriminándose, peleándose, que cómo era posible que el equipo, que era un equipo, nada. Nosotros veníamos metidos en la mitad de la tabla. Van a hacer el saque inicial, seguían discutiéndose, se tocan la pelota y el que tenía que recibir la pelota en la pelea. Está apaveando. Y el centro delantero nuestro, que era muy rápido, sale a velocidad, pasa por entre medio de los dos, se lleva el balón y uno de ellos le hace una zancadilla de la Católica. Y queda la pelota ahí y yo miro en el tiro y estaba parado en el área grande. Y de ahí me tiene el volteado. Vuelven a partir y terminan el partido. Y ahí la fuesta Católica. Y nosotros celebrando, ¿qué quieres que te diga? Y en un momento me tocan el hombro, así, y me giro y era Manuel Rodríguez Aranera, fallecido ya él. Y me dice, Jorge, quiero hablar contigo. Sí, profesor, dígame. Me dice, ¿te gustaría jugar en la Católica? No, le dije, estoy bien aquí. ¿Cómo no? Le digo, profesor, de todas maneras, muchas gracias. Me citaron para el otro día, que ya era nuestro último partido. Firmé contrato y llegué al primer equipo de la Universidad Católica. Y tú estás entre los diez mejores goleadores de Católica. Sí. Hoy día hay una discusión, Barrera creo que es el más goleador. Rodrigo, Rodrigo Barrera es el que hizo más goleador también. A ver, jugando efectivamente los sellos. Ahí tenemos la, mira, ahí está Rodrigo Barrera, Raimundo Infante, Alberto Fuyú, Néstor Iselo, Laré Cortado, Mirose, Zampedi, Acosta. Ahí está el topo, Jorge. Y lo esperé, Lucho. Sí, yo, lo que pasa que yo, por ejemplo, efectivamente jugué en la Católica muchos partidos el 83, el 84 y media de 85. O sea, esa cantidad de goles, 85 goles, yo lo voy a haber anotado en 140, 150 partidos. Claro, normalmente da las estadísticas de los goles que uno hace, pero no el porcentaje de goles en relación a los partidos que uno juega. Que es lo que, claro, que es lo que en el fondo da realmente la, digamos, la capacidad que tenía uno para hacer goles. Claro, pero, perdón, la capacidad para hacer goles, todo lo que tú me dices. Pero cuando tú fuiste a México, también hiciste mucho goles en México. Y en Colombia también. Como no, en Colombia fui goleador del campeonato colombiano, el único chileno que ha sido goleador del campeonato colombiano. Me gané el botín de oro en la temporada 87. ¿Y en Puebla fue lo de México? En Puebla hice 68 goles en 110 partidos. Ahí está con Valderrama. Con Carlos jugamos, los dos años que yo estuve en Colombia. Pero los dos 10. Sí, pero lo que pasa es que el técnico que teníamos nosotros, que yo me identifico mucho con su forma de trabajar, Julio Comezaño, un uruguayo. Teníamos un volante de contención que era fijo. Después jugaba Bernardo Radín, por la izquierda yo, y Carlos Valderrama más arriba. Pero nosotros tres siempre estábamos rotando. Y ahí está uno de tus goles ahí, ¿no? Claro, eso en el Deportivo Cali. ¿En Cali? En el Estadio Pascual Guerrero. Hoy día el Cali está pasando por un momento bien, bien complejo deportivamente porque está en los últimos lugares de la clasificación. Ese es en el Estadio El Campín de Bogotá. El Campín de Bogotá, qué bueno. Fíjate que cuando parte la imagen esa, por atrás te parece un poco a Maradona. ¿En serio? ¿En serio? Por el físico, digo yo, ¿no? Muy parecido. En eso. Muy parecido. En eso nomás. Ah, en eso nomás. No, porque él no le pagaba tan fuerte la balota como tú, entonces no se puede comparar. Y después, claro, me dices Colombia, me dices México. En algún momento me mencionaste Brasil también. Estuve un año, un poquito menos de un año, en la portuguesa paulista. Mira, ¿qué pasa que estáis mirando eso? Bueno, son partidos, la verdad que lo disfruté muchísimo jugando en Colombia, en una época muy compleja de Colombia como sociedad. La época del narcotráfico, de los sicarios, de la guerrilla. ¿Y cómo lo hacías para vivir ahí? Porque uno normalmente viaja y viaja con la familia. Sí, yo andaba con mis hijos y mi esposa. ¿Tu ex? Mi ex esposa. Pero yo debo reconocer que fui espectacularmente bien tratado en Colombia. Pero ¿cómo era la vida en Colombia? Tú me dices que estaban todos estos los sicarios, todas estas cosas. ¿No salían? ¿O salían con guardias? No, no, no. Salías, pero evitabas salir después de las nueve de la noche, por ejemplo. Claro. Por cualquier circunstancia. Bueno, yo eso lo sé, que tú te acuestas muy temprano, pero también te levantas a las cinco de la mañana. A las seis. No, me han dicho que a las cinco, tú a las cinco de la mañana estás hinchando ya, que oye, levántate, veamos esto. Esa es la mentira de Ormiño y de Roberto Rojano. Ah, y del Chano Garrido. Es una mentira de ellos. Es mentira de verdad, lo voy a corroborar después. Cuentan que en Pinto Durán un día me encontraron a las cinco de la mañana caminando con un frío espantoso y ellos muertos de frío porque yo había dejado la ventana abierta. Y eso no es verdad. Por ser, es como bien. No eran las cinco de la mañana. Y caminaba, y caminaba, y caminaba. Sí, no eran las cinco, eran cinco y media. Ya, y después tú pasas por la selección, ¿cómo lo ves, cómo lo vislumbra? Imagínate. Yo creo que para todos los que jugamos al fútbol, llegar, es como llegar a la universidad, ¿no? Llegar a la selección. Y afortunadamente, sí, me fue súper bien, hice muchos goles. ¿Qué año llegaste a la selección tú? 83. ¿Para la Copa América de... ¿Argentina fuera? No, 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 en esos años se jugaba local y visita. Ah, local y visita. Local y visita. ¿Con quién te llamó la primera vez? Luis Ibarra. Ah, Luis Ibarra. Luis Ibarra, fallecido ya. Sí, claro. Luis Ibarra me llamó a la selección. Y de hecho, casualmente, mi primer gol lo hice en Colombia, en el Campín. En ese mismo arco que aconsejí. Ese fue, ahí hice mi primer gol. Jugando un amistoso contra Colombia. Tiro libre, penal, jugada. Un penal, un penal. Y ahí empezaste a hacer goles por la selección siempre. Uy, hice... Yo jugué 36 partidos. Hice 22 goles. O sea, por porcentaje estás arriba también. Sí, sí. Lo que te hablaba recién, ¿no? Porque antes se jugaban 3 partidos y hoy día se jugaban 20. Sí, hoy día los jugadores de la selección, como se juegan las clasificatorias... ¿18 partidos? 18 partidos. Es decir, hay jugadores que tienen 150 partidos. Yo alcancé a jugar 36 solamente. Y anoté 22 goles. Estaba Lucho Barra y después de Lucho Barra, ¿con qué entusiste? Termino. Tengo el honor de estar en porcentaje, como hablábamos recién, junto al ídolo de toda mi vida como futbolista. ¿Cómo? Sí, lo entiendo. ¿Cómo no? No entiendo los porcentajes como juntos. En los porcentajes. Ah, ya. Tengo 0,60 creo que tenemos. Ah, ya. Porcentaje en relación a los partidos. Mira, ahí tenemos una... Por eso te digo, tengo el honor de estar junto al ídolo que he tenido toda mi vida en el fútbol. Ahí estamos. No lo digo porque esté aquí contigo. Ahí está la dupla. Mira qué buena foto esa. Sí, cómo no. Chile-Ecuador. No, porque está de noche, parece. Chile-Ecuador. Por porcentaje, estamos los dos. Marcelo Sala, gran valor. Iván Sáenz, bueno, todos los que están ahí por Valor Vargas. Mira, Enrican Mazal, Coahuá. El Chubete Suazo, Alexi. Alexi. Montesino. ¿Qué Montesino es? El papá del chico Montesino que juega ahora. Cristian Montesino. Cristian, no sé. Porque ha hecho Montesino, me suena más Cristian Montesino. Montesino no jugó mucho en la selección. Ah, no, no sé. Y a ti lo que más, mira, de Punta Arena. Sí. Ahí están los días, ¿no? Y después del gol de Colombia, se quitó haciendo goles, ¿con qué técnico te volvió a llamar? Porque Lucho Ibarra creo que volvió. El primero que me llamó fue Lucho Ibarra. Luego me nominó Don Pedro. No. Luego me nominó Don Pedro, perfectamente, Don Pedro Morales. Y después de eso vino Don Vicente Cantatore, que dirigió la selección. Un partido contra México. Contra México, aquí en Santiago, y que me entregó el honor de ser el capitán de la selección. Pero en esa selección de Lucho Ibarra también fuiste capitán. No, 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 no. Estaba rojo. El capitán era Rodolfo Duó. ¿Calidad? ¿Duvó? Duó, que venía del Mundial del 82, que creo que era el único que quedaba del Mundial del 82. Ah, mira. O sea, claro, porque el pato ya estaba afuera. El pato estaba afuera, claro. En Valladolid. Él y Juan Carlos Letelier. ¿Logos Letelier? Claro. Juan Carlos Letelier, mira. Sí. Porque en el 84 jugaron algún partido, ¿no? ¿Perdón? El 84, el 83, me dijiste que... El 83 jugamos, yo debuté contra Argentina en cancha de Vélez. El 84 creo que jugamos Copa América. Copa América. No, el 83 fue la Copa América. El 83, bueno, sí. Pero el 84 no me acuerdo. No recuerdo, Paqueta, no recuerdo. Cuéntame el gol imposible. Yo sé que lo has contado 10.000 veces. Pero así como tú te agrandas con ese gol, que uno lo gole más hermoso, el gol imposible. ¿Por qué no cuentas que quién llevó al primer palo Rodolfo Rodríguez? Ahí está viendo el gol, mira, una vez más. Lo que pasa es que, bueno... ¡Qué golazo! Al principio, Rodolfo se había puesto de la mitad del arco un par de pasos más atrás, hacia el segundo palo. Y después, con todo, porque los uruguayos, ¿te acuerdas que eran? Todo lo demoraban, se ponía la barrera a dos pasos. Entonces, en un momento, tú y Lizardo Garrido cambiaron su posición. Tú te pusiste frente al primer palo, un poquito más adelantado, y el flaco Garrido también un poquito, pero más afuera del área pequeña. Y en eso, Rodolfo debe haber pensado, este me va a jugar un centro rápido para el desvío de Cacelio de Garrido. Y se adelantó, se puso más cerca del primer palo. Ahí dije yo, bueno, lo único que me queda aquí es que la pelota suba mucho, rápido, y baje tan rápido como va a subir. ¿Le pegaste entre borde interno? ¿Cómo le parece? Medio, medio empeine borde interno. Porque la pelota es una combo increíble. Sí, sí. Qué golazo. Lo rápido que venía la pelota. Uno no se puede cansar de ver estos goles, Jorge, de verdad. Porque ese gol yo creo que dio la vuelta al mundo. Bueno, de hecho, Carlos, tú y yo sabemos de que ese gol, no los periodistas, ni la Federación de Fútbol de Chile, fue la FIFA después de ese partido en un congreso de la FIFA, que lo denominaron, y hasta el día de hoy, el gol imposible. Bueno, es que es un poquito difícil que aquí te reconozcan, ¿no? ¿Ya ves qué? A la vena. A ver, no es así, agarramos inmediatamente. ¿Ah? Hay como, cuántos, 12, 13, 14 técnicos extranjeros en nuestro país. ¿Cuándo dejaste de trabajar la última vez tú? En noviembre del... En septiembre del año pasado. ¿En? Temuco. Temuco. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Poquito, estuve poquito. Las cosas no caminaron. ¿Y antes estuviste en Valdivia? Bueno, estuve mucho tiempo en Valdivia, un año y medio. Estuve un año en Puerto Montt también. Estoy casi siempre para el sur, aguantando lluvia. Pero me imagino que sigues viendo fútbol, viendo partidos. Yo fui el sábado a Valparaíso, ayer fui a Recoleta, después veo los partidos por la televisión, o sea, me gusta mucho fútbol. Me gusta el fútbol. Yo fui una vez hablando con un técnico, yo le dije, ¿por qué no vas al estadio? No, me dijo, porque no dicen buitre. ¿Cómo buitre? No, porque dicen que vamos a esperar que el técnico se caiga. Yo le dije, no, si es tu profesión, ¿qué importa que te digan eso? Anda, ve fútbol, sigue viendo fútbol, porque se toca el día de mañana. Jorge Aravena, te llaman de, no sé, San Luis, Calera, y si no has visto eso, no puedes saber los errores que tienen. Es que hay que ver el fútbol y conocer los jugadores. Y la única forma es yendo al estadio, no viéndolo con la tele. Claro, es totalmente diferente. Con la tele, ¿qué es lo que ve uno? ¿Dónde está la pelota? No ve los movimientos que hacen los equipos cuando están atacando, que hacen los defensores. Lo que analizamos un poco en los partidos anteriores, los goles que vimos, ¿no? El que es central, el que no cubre, el que tiene muy atrás. Exactamente. Veamos los goles de Chile-Ecuador. Ah, sí. Porque ahí creo que empezamos a jugar juntos, ¿no? Ahí tuvimos los goles. Y decía yo, pucha, ojalá algún día pudiera yo jugar con Caceli en un mismo equipo. Y en ese partido se dio que te llamaron a la selección y cuando te llaman decían yo, ay, qué bueno, voy a jugar con Caceli. Y ese fue el debut mutuo en la selección, ¿no? Jugando contra Ecuador, que ganamos 5, 6, 6. ¿Se dio? Sí. Ahí está uno tuyo ahí. Ese es el primero mío, claro. Su brazo cruzado. Claro. Normalmente a medida de altura los porteros llegan, pero cuando van arrastrados es muy difícil. Sí, porque están... Aquí, este... Mira, mira, mira lo que es eso, mira. Hoy enganchaste para la derecha. Hoy no me acordaba. No hay gol con la derecha, ¿qué crees? No me acordaba que enganchaste para la derecha. Casi sacó el arco. Claro, porque además, normalmente ellos esperan que tú enganches para la izquierda, porque era tu pierna más hábil. Sí. Pero ahí quedó mirando para la carnicería del central. Exactamente, ¿cómo no? Ahí tu primer gol. Es el primero tuyo de ese partido. No, el segundo creo. No, el segundo fue de volevo. Ah, el segundo fue de volevo. Este. Este. Este es el segundo tuyo. ¿Viste? Sí, 6-2 le ganó a ese partido. Exactamente. Ahí se cumplió el sueño de jugar contigo. Y después jugamos el partido con Uruguay. El 2-0, ahí hubieron el gol imposible. El 2-0, que vino el gol imposible. Hay una cosa. Y el primero lo hizo el pájaro rubio. El primero lo hizo, pero ojo, lo hizo desafortunadamente, parece que no lo tienen. Fue una jugada que la llevaba el Ligo a Puebla como número 10, que se había cerrado. Le pico por fuera yo. Me la toca Héctor, ¿no es cierto? Y a la velocidad que yo iba, meto un pase a ras de piso, pero un pase fuerte. En fin, para Carlos Caselli, ya entrando en el área grande. Y el control que hiciste de ese balón fue increíble, porque ibas corriendo de espaldas, controlas, giras, rematas, la rechaza un poco Rodríguez, le cae a Hugo y mete el 1-0. O sea, el control, yo creo que debiera ser, en ese tipo de jugada, mostrar a los jugadores jóvenes cuál es la forma de controlar el balón cuando viene a diferentes alturas. En esa iba a ras de piso, pero el control que hiciste fue increíble. ¿Toda la vida, Jorge, viajaste con tu familia a diferentes lados? ¿Alguna parte te fuiste solo siempre? No, no, en todos lados tuve siempre con mis hijos. ¿Y quién armaba la casa cuando viajaba? ¿Quién armaba el departamento de la casa cuando viajaba? Es que ¿sabes qué pasa? Que generalmente uno, estando fuera, renta casa amoblada. ¿Entiendes? Es ya llegar a las cosas personales nomás. Bueno, porque el caso mío de María Los Ángeles era la que arreglaba todo. Ella decía dónde poner el cuadro, dónde poner el living, dónde... No, no, no. Es que en general las mujeres se encargan de eso. Si uno tiene que levantarse y se entrenar, preocuparse de entrenar. Entrenamiento visible, entrenamiento invisible. El invisible que es muy importante que los chicos lo sepan. El buen descanso. El buen descanso para poder... La buena hidratación. Después responder bien. Exactamente. Yo el otro día hablaba con los chicos, por ejemplo, yo les decía, oye, ¿cómo terminas? No, terminé bien. O sea, no entregaste lo máximo. Siempre hay que entregar todo, aunque estés muerto, porque después viene otro partido. Y tienes toda una semana para entrenar, para planificar como el técnico, para recuperar, ¿no? Una de las cosas que siempre me han preguntado por qué, muchos niños dicen, no, yo terminé bien. Y depende, Carlos, depende. Porque de repente, por ejemplo, Sergio Busquets, para mí el mejor volante de contención, y hoy día Marcelo, del City. Si tú los ves, yo creo que ni siquiera salen agotados, porque están la calidad de movimientos que hacen, que no se agotan. Muchos jugadores dicen, no, terminé muerto. Y tú haces un estudio del partido que hizo, es decir, participó poco del juego, no remató al arco, no desbordó. Pero, o sea, corrió, sí, porque muchos dicen, no, es que hay que correr. Sí, yo también digo que hay que correr. Pero hay que saber. Pero saber correr. Hay que saber cuándo correr, para dónde correr, y para qué voy a correr a esa posición. Claro, y también tener un poquito de belleza. Como, por ejemplo, el partido de Chile-Brasil, el 89, estaba, mira, coincidentemente, el mismo árbitro. Mira, 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 ahí está, veamos el agua. Ahí, el mismo árbitro del Chile-Uruguay. Un colombiano, ¿no? Jesús Díaz. Jesús Díaz. Jesús Díaz. Pero mira, era el... ¿Pobrá de la falta? ¿Le tocaste? Sí. Estaba cambiando la regla de que los arqueros ya no podían poner el balón en el piso, ¿te acuerdas? Entonces... Tafarel, arquero, ¿no? Claro, Tafarel. Y estábamos, íbamos saliendo, o sea, iban a salir ellos, y yo estaba bien cerca de Jesús Díaz. Y Tafarel empieza a dar botes con el balón en el piso, lo pone en el piso sin dejarlo, y lo levanta. Le digo, falta técnica. Impita a Jesús Díaz, salgo corriendo yo, y le digo a Tafarel, dame el balón. Y me lo pasa. Inocentemente. Me lo pasa, y yo miro a quien, y veo a Ivo que está al ladito mío, y se la toco y hace el gol. Uno a uno. Y reclamaron mucho los brasileños en esa oportunidad. Sí, reclamó. Pero la regla estaba clara, tú dijiste que ya la había cambiado, ¿no? Claro. Yo hice la velocidad, o sea, si al final de cuentas el favorecido con la falta éramos nosotros, yo bajé la práctica. Nada más. Fue ese partido... Una vivenza futbolística. Sí, pero en el buen sentido de la palabra. Sí, no, pero es una vivenza futbolística. Ese fue el partido que expulsaron a los cinco minutos a Romario, porque le golpeó al chinonista. Al chinonista no quedó la compañía. Le dio un puñetazo. Después expulsaron a Raúl Ormeño. ¿No es cierto? Fue la falta contra Branco. Contra Branco. Pero estaba un poquito falta de distancia, nomás. No, mira, esa fue... Ahí le sacaron tarjeta amarilla. Ahí lo tenías que haber exiliado. Exactamente. Yo estaba cerquita de la jugada y cuando lo veo que va volando, Raúl, dije yo no. Y le da, cae Branco, ¿no es cierto? Viene Jesús Díaz, lo amonesta y Raúl le dice, pero si no lo toqué. Te decía Raúl, yo estaba al aire, no lo toqué. Por suerte no lo tocó. A la hora que lo toca, lo van a buscar a la tribuna. Ese partido terminó uno a uno, ¿no? Perdón, ¿uno a uno? Terminó uno. Y el otro partido que tenían que jugar en... Después venía a Venezuela. No, después fuimos a Brasil. Ah, bueno. No, claro. En el intermedio tuvimos que ir a jugar a Venezuela que nos sacaron a jugar a Mendoza. A Mendoza. Una de las cosas más raras que ha pasado en la vida futbolística. Porque, ya, en el estadio nacional lo suspendieron. Sí. Podrían haber jugado en Viña. En Viña, en Concepción. Podrían haber jugado en Concepción. Sí. En Antofagasta. Sí. Podrían haber jugado en Concepción. Pero lo sacaron a Mendoza. O sea, yo creo que no hay que tengan miedo los brasileños de nosotros. Pero sí yo creo que tenían un poquito de temor porque Chile andaba bien. Y por eso lo sacaron a Mendoza con Venezuela. Pensando en que le iba a ser un poco más difícil. Pero ustedes a Venezuela. Cinco, creo que hicieron cinco, ¿no? Fue un festival de patas también. ¿Sí? No, no. ¿Con Venezuela? Sí. Sí. Y después fuimos a jugar a... A Brasil, ¿no? A Río. El partido de... Que todavía no se sabe la verdad y nunca se va a saber la verdad de eso. Ah, por lo de Roberto Rojas. Sí, se equivocó. Qué arquerazo que era Roberto. Qué arquerazo que era Roberto. Con un error hasta infantil, acabó con una carrera brillante, Roberto. Fue de que una de las cosas que pocas veces he contado, ¿ah? Unos días antes me llamaron de Valencia. Y me preguntaron por Roberto Rojas. Y yo le dije a Roberto, Roberto, te quedes de Valencia. Así que lo más probable que después de la milenatoria te vayas a jugar a España. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, desgraciadamente. Acabó desgraciadamente con una carrera brillante, Roberto. O sea, no. Uno miraba para atrás y decía, a este no le va a ser un gol, me acuerdo, una tajada en Perú. En Lima. En Lima, claro. Ganaba 1-0 ahí, con gol tuyo. Con gol mío, exactamente. Repechaje. Habíamos ganado aquí 4-2. Acá se ganaron al alquero, pero ganaron a los 20 minutos, ¿no? Sí, cómo no. Sí, a Eusebio Acasuso. A Acasuso. Sí, hombre. Además le hiciste un gol desde el libre como... Del costado. Frente, claro, frente a la tribuna, que le picó antes, resbaló él y no alcanzó a... Pero a él lo que lo crucificó, digamos, fue un gol de Hugo Rubio. Un balón que yo le arrebato a César Cueto, que era un maestro jugando... Un zurdito, buenísimo. Maravillosa, zurdita en la izquierda. La metro entre línea, pica a Hugo y le da un tiro suavecito y había salido Acasuso. Y le alcanza a tocar, pero se queda parado. Y la pelota entró... Y ahí lo sacaron. No, miento. Lo sacaron después de un gol de Alejandro Isi. Pero, es decir, ni en avión la agarraba. Como misil, ¿no? Alejandro la metió en el ángulo. Alejandro hacía pocos goles, pero cuando hacía goles eran puro golazo. Uno que le hizo a... ¿A quién fue? ¿A Ecuador? ¿A Ecuador? No, no, sí fue un golazo. No, no, no. Alejandro no hacía goles, pero cuando hacía goles eran para estar... Y después fueron a jugar a Perú. Y después fuimos la concha a jugar a Perú. Y ahí ganó 1-0. Y ahí ganamos 1-0 fue el... Pero ahí lo ganó Roberto Rojas. No, es que los arqueros, el buen arquero, el buen arquero, ¿no es cierto? Empata los partidos que hay que perder y gana los partidos que hay que empatar. Y ese partido lo ganó Roberto Rojas. Partidos, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Estaba trabajando en la radio con el Chico de Misa. Ese fue el partido en donde le dieron un patadón al Pato Yañi. Y lo iban sacando en la camilla y en la orilla de la cancha lo dejaron caer. Pobre Pato. De ahí que tiene valencia en la espalda. De ahí yo con Ciática Pato para siempre. Jorge, de verdad que ha sido bastante interesante la conversación. Te agradezco mucho que hayas venido. Hemos recorrido un poco tu historia. Esta maravillosa historia diría yo. Muchas gracias. Con Católica, con la selección. Estar entre los 10 goleadores de Católica no es malo. Estar por porcentaje en la parte alta de la selección no es malo. Sí, cómo no. Tu recorrido por varias partes. Nos quedó España, por ejemplo, en el Tintero. No, bien. En el Valladolid. Yo hice 10 goles en la liga. Con Vicente Cantatore, Lucho Saavedra. Y 10 goles en la Copa del Rey, que no es menor. Claro. No, bien. Muy bien con Don Vicente, con el profe Lucho Saavedra, con el Pato. Mira, una vez Cantatore puso ahí a Óscar Vir de 6, ¿no? No, pero eso fue después. Porque cuando yo salí del Valladolid, llegó Óscar. Que en un partido que estaban con pocos jugadores, entiendo que lo puso de volante con tensión. Que fue donde empezó a jugar Óscar Vir en cadete. Después pasó a ser alquero. Después lo pasaron ahí. Jorge, de verdad, te agradezco mucho esta grata conversación. Y espero más adelante... ¿Qué pasó con esto? Ah, sí. Lo que pasa es que, estimados amigos, dentro de las cosas que yo propuse, es que siempre que nos fuéramos del programa, o que terminamos el programa, había que leer algo que dijera algún personaje nuestro. Algún personaje chileno. Y voy a leer lo que dijo el gran maestro Luis Sorro Alamo, en la revista Gol y Gol en 1968. En Chile, dominamos dos de las cuatro operaciones. Matemática. La resta y la división. Nos cuesta mucho sumar y multiplicar. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!